Buenas noches a José En compañía de su esposa Aquí estoy, aquí estoy en su presencia Si sirvo, si sirvo de alguna cosa ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres Señora, señora Doña María Aquí nos, aquí nos mandó mi maire A cantar, a cantarle nueve días Nosotros, nosotros nos dejo maire ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres Señora, señora Doña María Pobollí, pobollí, pobollí todo ese tron A su niñito, a su niñito le traigo Dos metros, dos metros de boletón ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Gracias.